Hoy nos encontramos en el municipio de Guamal, departamento del Meta, zona productora de frutas en nuestra región. Estamos en un cultivo de mangostino de 20 años de vida, el cual está empezando su momento de producción de la cosecha. Hemos llegado a avanzar en ese sentido. Ya el departamento del Meta tiene 22 predios con permiso del ICA para tipo exportación. Estamos trabajando con la Sofrucol para llevar a cabo 10 predios a Global Gat y que nos permita llegar a varios países de Europa. Siempre ha sido un cultivo que ha estado en gente muy trabajadora del departamento y que nos ha permitido tener raíces muy definidas en su población para los diferentes municipios que producimos en mangostinos. Hoy nos ubicamos como el primer productor del país y queremos seguir avanzando en esa línea para que ustedes, colombianos, conozcan nuestro cultivo. Es un cultivo a un largo y mediano plazo, pero también es un cultivo que le asegura a usted ingresos cerca de 100 años, lo cual le asegura una, dos y hasta tres generaciones. En el departamento del Meta ya estamos acopiando nuestro producto y vienen los exportadores a comprarlo acá en la región. Esto, lógico, nos ha servido mucho porque recibimos un mejor pago por parte de los comerciantes de nuestra fruta. Hemos logrado, después de dos años de estar asociados, encontrar un grupo que nos permite trabajar en un solo bien común, mejorar nuestro mercado del mangostino en la región. Ya con estos 20 predios que están registrados como predios exportadores, podemos y tenemos toda la opción de negociar en bloque como asociación que nos da mejores resultados que negociar individualmente. Estamos dentro de las instalaciones de la Fisca Villaflores, donde ustedes aprecian que tenemos las instalaciones para predios exportadores. Y realmente yo le sugiero al país, asóciense, asóciense porque eso permite trabajar en bloque y hacer negociaciones de mayor volumen y eso lo aprecia también el exportador, porque ya sabe que en una región no consigue 10 toneladas, sino 100 toneladas. Eso sirve mucho, eso crece mucho al productor, porque ya no vienen a ponerle el precio a la cosecha, sino el agricultor le puede decir tranquilamente al comerciante, vea, mi Quiro vale tanto y indiscutiblemente eso nos permite trabajar más tranquilamente para todo lo que es nacional y exportación. El Departamento del Meta, viendo la importancia del cultivo, en su plan de desarrollo, en su plan de gestión de los cuatro años de esta gobernación, los cultivos de exportación, las frutas estóticas quedaron muy bien en el plan de desarrollo. Eso nos permite a nosotros, los productores, que vamos a tener gran apoyo en los clústeres que necesitamos conformar, que nuestra región, por el hectareaje que tiene, los diferentes cultivos de mangostino, de rambután, de la lima, limón, tahití, mismo aguacate, podemos hablar ya en un clúster que nos permite negociar con nuestros exportadores. El municipio de Guamal está muy cerca de entregar un punto con decomercialización de fruta, que lo ubica estratégicamente en el departamento, como el mayor productor de fruta de la región, y el que más va a copiar fruta que sale para Bogotá. Todas esas fortalezas esperamos nosotros, como gremio, que encontremos todo el respaldo del gobierno nacional y departamental para terminar los ciclos de comercialización, lo cual nos asegura como productores un mejor precio y nos asegura a la región que todo lo que podamos hacer de frutas son exitosas, son posibles que sean un gran negocio, y asegurando el mercadeo, salimos adelante todos. Estamos dentro de un cultivo con 20 años de edad, pero ya la experiencia que se ha tenido en el departamento del Meta nos ha permitido ver este cultivo para ser sembrado asociadamente. ¿Qué hemos logrado nosotros? Sembrarlo con plátano, lo estamos sembrando con lima, limón, tahití, lo estamos sembrando con rambután, y esperar los ocho años, cuando empieza el cultivo, a producir, ya hay una generación de caja para que el agricultor reciba cierto dinero. El rambután es el que ha tenido mejores condiciones con el mangostino, ya que son dos productos, dos frutas que se producen casi al mismo tiempo y tienen muy buen mercadeo. Pero nosotros sabemos que no necesitamos sembrarlo solos, este es un cultivo que está hoy en esta finca a 10 por 10, 100 árboles por hectárea, con una producción cercana a 10 toneladas por hectárea. Eso nos da una alta rentabilidad y una posibilidad que el cultivo sea importante en cada finca. Ya con lo que vimos en campo, de asociarlo, ya nos permite totalmente a las personas que quieran sembrar mangostino, que en tres o cuatro años un cultivo como la lima, limón, taití o el mismo rambután le produzca ingresos para esperar cuando el mangostino inicia su producción. El cultivo nos permite en los ocho años, siete o ocho años de espera, un manejo sencillo. Realmente es una buena fertilización, tres o cuatro fertilizaciones al año, un buen cuidado de malezas para que el árbol siga su desarrollo en muy buena forma. Y al mismo tiempo, cuando llega a su producción, tener unas podas adicionales para que el árbol le permitamos desarrollar su parte productiva en buenas condiciones. No es un cultivo exigente, sus problemas fitosanitarios son muy sencillos. Realmente el cultivo es atacado únicamente cuando la fruta está en formación, pero con productos orgánicos hemos podido lograr esos manejos de esos insectos. O sea, que no es un cultivo que vaya a generar daños químicos al área porque no utilizamos productos químicos para control de malezas, ni para control de insectos, ni para control de enfermedades. Es un cultivo benévolo con el medio ambiente y hacia adelante estamos viendo opción también de oxígeno con estas plantaciones grandes que tenemos acá en la región. Este cultivo nos permite un manejo orgánico, para utilizar ese término. Hemos estado utilizando productos a base de ajo y ají que repelen totalmente cualquier intento de plaga dentro del cultivo. Los productos para la parte de fungicidas son muy sencillos, los caldos bordeleses sin necesidad de agroquímicos, de alta toxicidad. Entonces realmente sí es, lo podemos decir muy claramente, es un cultivo benévolo hacia el medio ambiente. Es un cultivo que en ningún momento va a estar en contra del manejo adecuado y que contaminemos zonas productoras. No, este es un cultivo especial para exportar porque está saliendo totalmente limpio de las zonas productoras, lo cual los hace competitivos en el ámbito mundial. Según las experiencias que se tienen en el país, podemos manejar este cultivo de los 400 metros sobre el nivel del mar hasta altitudes de 1.200, 1.400 metros que se tienen en el Tolima. ¿Qué nos permite tener también muy claro? El cultivo tiene que estar en zonas con algunas poblaciones porque se requiere en la cosecha una mano de obra, yo diría que abundante. O sea que no podemos sembrar mangostinos aisladas a las zonas donde podamos tener gente para recoger las cosechas. Pero tampoco es un limitante porque el cultivo nos permite preparar a la gente con tiempo unas instalaciones apropiadas para que el personal de campo esté en la finca todo el tiempo de la cosecha y eso nos permite trabajar muy fácilmente, sacar las cosechas a tiempo y un buen manejo de la misma poscosecha. ¿Qué les diría yo a los productores de frutas en toda Colombia? Miremos un cultivo de estos que yo diría que en corto plazo estabiliza una economía familiar. En corto plazo le permite a usted como productor decirle a su hijo, vea, aquí tiene usted una herencia estable que le va a permitir darle a sus hijos lo que se necesitan para que salgan adelante. Y en un área no muy grande de su finca, usted va a asegurarle a su primera, a su segunda y tercera generación la vida hacia adelante. Los invito a que siembre mangostino, el mangostino nos estabiliza las regiones y siembre frutas que eso permite hacer una Colombia mejor y una Colombia más en paz. Música Amigo Tete de Agro, gracias por habernos visitado, gracias por hacernos conocer en Colombia de una región supremamente productiva y queremos, queremos, queremos que Colombia nos visite y que nosotros nos inviten también a otras regiones a implementar nuestro cultivo mangostino de nuestras frutas. En otra oportunidad los esperamos y estaremos aquí pendientes. Un feliz día. Música 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 Música